Música Bien, hoy tenemos otra mega partida de Classic Para ser más específico, es Classic TBC Creo que lo debería poner en la miniatura Pero bien, aquí estamos, bienvenido al mundo de los elfos Gracias Nice, por cierto, escuché que tenemos aparentemente a alguien nuevo Nice, muchas gracias, tenemos Windsor y Hunter Bienvenidos Vamos a continuar rápido con esto Esa misión de conseguir tu primer pet Es bastante cansada La verdad es que sí Así que solo tenemos que llegar a nivel 10 La ventaja es que esta vez voy a poder cambiarle ¿Qué expansión es esa? Ah, es el The Burning Crusade De hecho, ahorita De hecho, creo que esa es la razón por la cual el personaje como que regresó unos cuantos niveles Porque el mío ya estaba en nivel 10 yéndose para nivel 11 Pero al sacar el clon A eso se afectó De hecho, sigo siendo muy fanático del Classic original La única desventaja es que ahorita el servidor está súper muerto Así Y no es por ofender, me encantaría que el servidor estuviera más vivo No, no es servidor privado Este es el servidor oficial de... Bueno, intento estar en mi papel de elfo de la noche Pero supongamos que esta es la dimensión adecuada No, pero no dejaré que muera Yo sigo jugando Classic de vez en cuando De hecho, todos mis videos de misiones Las sigo haciendo en Classic Así que, de que yo estoy allá como usuario activo Sigo como usuario activo O sea, eso no quiere decir que esté vivo Obviamente Que haya un jugador No significa que el Classic esté vivo Pero lo voy a estar ahí todavía muy fiel Pero sí Para los videos de este fantástico elfo Mira este galanazo con buen traje Este tipo va a tener que estar en The Burning Crusade Me gusta meterlo en el papel del elfo y todo eso Pero estaba yo antes en el servidor de WoW Classic El Classic Classic más Classic O sea, el clasiquísimo El vanilla, si lo quieren decir ustedes Y la neta está medio muerto O sea, me encanta mucho el Classic Y creo que lo voy a seguir jugando durante muchísimo tiempo Pero la verdad es que está complicado Se estaba complicando cada vez el juego En un servidor muerto Entonces, regresar en él cuando la gente ya Quiera retomar lo que es la versión Classic y todo eso Pero por ahora voy a estar en este modo de juego Que es The Burning Crusade Esta es la expansión Oye, tenemos a alguien aquí Pescadora Sí, preciso mensajero que lleve un paquete a Costa Oscura Me ayudaría, claro, acepto Lleva la colección en esta Igual me habían dado una misión de llevar un paquete Que nunca entendí Aquí hay alguien que debería entregar esta misión Antes de que siga cancelando Porque Busca lo que quieras Gracias Continuar Completar Ok, ok Debo enviar una respuesta a Nessa Estaría muy interesada en saber lo diferente que son las especies aquí Comparados con los de la costa de Tendrasil Solo es una hipótesis Pero creo que la diferencia debe al árbol del mundo y los efectos Por favor, llévala esta respuesta a Nessa Si quieres volver a Runaterra Es un hipogrifo Ya ve al maestro Si quieres usar el transbordador No sale regularmente Gracias Pues tengo que regresar Fantástico Es un honor Mira, otro nivel 60 ¿Qué hacen los niveles 60 por acá? No entiendo ¿Hay algo de lo que me esté perdiendo? El Loon Adore ¿Ya subo de nivel? ¡Sin cuidado! Sí Un nivel más Se está haciendo cada vez más corto este viaje Eh... Supongo que le voy a dar click Esto es solamente 2% La salud de tu mascota Supongo que le voy a dar No importa Se murió Pero vamos a vengar su muerte Aún se está recalcada 32 Nada mal Nada mal Nada mal Au, au, au Paró los ataques Eso no me gustó O no También paró ese Tal vez me equivoqué Tal vez es de un Lobo Deberíamos tener algo más No, me voy a morir ¿Me morí? ¿No puedo creer? Oh my god Sí, vamos a tener que atrapar a otra criatura ¿No tuviste su agro? Un cesta recargando Ahí está Otra flecha Siendo experiencia Ah, está bien Podemos ir subiendo Ah, mira Ya terminamos la misión Eh, fue rápido Vamos a ir por dentro Porque la verdad También me gustaría Tal vez capturar No sé Un oso Tengo acercarme Fuera del alcance De nivel demasiado alto Para domesticar ¿No lo puedo domesticar? Qué triste ¿Y tú? ¿Te puedo domesticar a ti? No me interesas tú Ahora estás muy feo Ok, está bien Regresaremos con nuestra buena pelusa Pero bueno chicos Lo voy a dejar hasta aquí Lo voy a poner acá Y campeón Aquí tenemos nuestro elfo Ok Bueno, ha sido un placer Para los que están en YouTube Como siempre Les pido Que tengan paciencia Con este sub Con este novato La verdad es que Wow No es lo mío Nunca antes lo había jugado Son mis primeros pasos En este nivel Ya tenía un Este Eh, un ¿Cómo se llamaba? Paladín De nivel 40 Cuando ya empecé en este juego Y estoy volviendo esta vez Con los cazadores Pero bien Como siempre Se pueden suscribir al canal Si no están suscritos Un like Apoya muchísimo este proyecto Y nos vemos En un próximo video Bye bye Chau 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 Chau